Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca te dije cuánto te echamos de menos. Nunca, nunca, nunca. 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 Y en el fondo nunca sucede, como despedirme, y en el fondo nunca sucede, como despedirme. Nunca, 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 nunca. Nunca te dije cuánto te echaste menos, nunca te dije cuánto te echaste menos. Nunca te dije cuánto te echaste menos, nunca te dije cuánto te echaste menos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo despedirme? 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 Hace tiempo que debí salir de aquí No sé a dónde ir Desaparecer del mapa una vez más Y vuelta a empezar No mirar atrás Si tuviera algún poder O si fuera un semidios Mañana no Vámonos Perderemos el control En orillas plutonianas tú y yo Vámonos Perderemos el control En orillas plutonianas tú y yo Huiré contigo sin pensármelo La mejor opción Habrá vértigo y euforia hasta el final Y ningún buen plan Dejarse llevar Longitud y latitud En una persecución Solo los dos Vámonos Perderemos el control En orillas plutonianas tú y yo Vámonos 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 Perderemos el control En orillas plutonianas tú y yo Dejarse llevar Dejarse llevar En orillas plutonianas tú y yo Vámonos Vámonos Y no Vámonos Vámonos Y no No Vámonos 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 ¡Gracias!